MÚSICA 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 Dando a continuación al video anterior, los filosolares atacaron varios blancos de los nuevos tentáculos tiránidos. Y de hecho, los siguientes informes redactados por la Inquisición son prueba de ello. En los siguientes informes podremos saber a profundidad algunas de las hazañas de los filosolares. Ya saben, las pequeñas flotas que fueron destinadas para ataques relámpagos y así hacer la mayor cantidad de daño posible a los tentáculos tiránidos. En primera instancia tenemos que el filosolar de los puños imperiales llamado Maxim ha llegado al sistema Taimari, que actualmente sufre una asimilación del 60% por parte de los tiránidos. Del tentáculo Prometor, la fuerza del capellán Maxim lideró el asedio del mundo capital La Tora, ayudando a los activos imperiales existentes a repeler los enjambres de vanguardia tiránida y a limpiar y reforzar las defensas establecidas. Los combates en la Tora continúan, pero ahora se decantan a favor de los fieles. Por otro lado, el filosolar Euclisto, que respondía a las órdenes del capitán Euclisto de los hijos de Medusa, determina presencia tiránida demasiado extendida y avanzada para que la ayuda militar convencional resulte eficaz. En su lugar se evacuaron reliquias clave y tecnomagos de alto rango de Artemia Mayoris. Artemia Mayoris, por otro lado, es condenado a ser devorado por la flota tiránida. Mientras tanto, tras ayudar a las fuerzas imperiales locales a estabilizar el sistema Ayago, el filosolar Dracht siguió el rastro del avance tiránido proyectado desde el sistema vecino Otlor. Las sondas Augur detectaron una estructura similar a una membrana que aparentemente envolvía gran parte del planeta, identificado como el mundo colmena de Shakar, e insinuaron la existencia de grandes cantidades de signos de vida no tiránidos mantenidos en bioestasis bajo ella. Se observó una importante arquitectura de torres capilares en los polos norte y sur y en el ecuador del planeta. Numerosas naves colmena fueron observadas succionando. Lo cierto es que fue imposible realizar más investigaciones debido al masivo contraataque tiránido que obligó al filosolar Dracht a retirarse. El epistolar Dracht se reúne actualmente con los filosolares Pormanon y Chesna antes de regresar al sistema Otlor. Curiosidad, con la chispa e imaginación suficiente entenderás que todas las almas del planeta colmena fueron absorbidas por los tiránidos. Una muerte horrible sin duda alguna. El filosolar Vander y el filosolar Artemir del capítulo de los cráneos plateados operaban de forma conjunta para purgar los mundos exteriores del cúmulo Arqueizo. Esta operación estaba destinada a disuadir el avance de un fragmento del tentáculo Nautilon por la región. Las fuerzas terrestres eran emboscadas por repentinos y abrumadores enjambres tiránidos subterráneos mientras barrían las ruinas del Valle de San Irindor, un antiguo santo imperial. Pero ocurrió lo impensable, y es que ayuda improbable prestada por Eldari identificados como pertenecientes a los mundos astronaves de Otwi e Ibrasil llegaron a través de portales de naturaleza desconocida y entraron en batalla junto a las fuerzas imperiales. La situación sigue siendo volátil, y debido al grado adecuado de odio hacia la naturaleza de los senos mostrado por las fuerzas de los filosolares, el conflicto ahora es en tres frentes distintos. Un caso particular es el de la Guardia del Cuervo y los regimientos de jungla de Katachan. Enfrentados a un número imposible de tiránidos a lo largo del paso central del avance del tentáculo Prometor, los filosolares centrados en las formaciones de la Guardia del Cuervo y los regimientos Katachan han cambiado de táctica. En lugar de la confrontación directa están impartiendo a las fuerzas imperiales locales tanto entrenamiento en guerra de guerrillas como sea posible. Después de eso, las flotas siguen su camino. Cada vez que eso sucede, dejan una pequeña guarnición de voluntarios para ayudar en las operaciones de guerrilla. Gracias a esto, el 23% de éxito ha aumentado en las campañas de defensa en dichos planetas. En otra de las ofensivas, el filosolar Takatar llevó a cabo una operación exitosa de purgación en Kastinov II. El Inquisidor Takatar dirigió en persona la inserción de las tropas al mando de una fuerza de 12.400 Vástagos Tempestus y sus naves de lanzamiento. Los espíritus máquinas del reactor que estaban asediando enloquecieron y se inició la fusión del núcleo planetario. El Inquisidor Takatar y 216 de los 12.400 Vástagos Tempestus fueron extraídos. La flota tiránida de Kastinov sufrió una purgación estimada del 47% tras la Termonova Planetaria. Una hazaña sin duda algo acojonante. Pero lo más impresionante, la cantidad de Vástagos Tempestus que perdieron la vida por el Imperio. Pero en uno de los escenarios más increíbles de todos, aunque no imposibles dentro del Imperio, el filosolar Kurtzen llegó al mundo del desembarco de Mostar para descubrir una recalcitrante guerra civil entre xenocultistas, genstealers y un culto de sangre hereje local, aparentemente muy extendido por todo el planeta. Ni cortos ni perezosos consideraron que el mundo no tenía salvación, lo marcaron para un Exterminatus y siguieron adelante. Esta contienda fue conocida como la Ruina Roja y efectivamente el mundo fue reducido a polvo. Posteriormente, otra de las ofensivas de los filosolares incluyeron a cinco de estos, que se unieron para destruir una de las flotas separadas del tentáculo Nautilon. Dentro de esa contienda, un tirano de enjambre, uno de los organismos tiránidos más potentes, fue asesinado por el Capitán Escudero, la Ercesian Amandar Vaseline Hakatartes. Lo dije bien a la primera vez. Luego, cuando los tiránidos se dirigían a un asteroide controlado por los orcos, inquisidores al mando de varios filosolares aniquilaron y erradicaron por completo a los pieles verdes y posteriormente se retiraron, dejando así el asteroide sin materia orgánica, biológica, para que los tiránidos se realentizaran. Ya para finalizar, el filosolar Landirus de los Buños Imperiales aterrizó de emergencia en un planeta llamado Rasport, que se encontraba infestado gravemente por todo tipo de organismos tiránidos, escúchenme bien. Así, en una serie de ataques armados y coordinados perfectamente, lograron abrir un sendero sangriento al reconocido Fuerte Dorado, una fortaleza supuestamente inexpugnable, asegurando así una serie de baúles criogénicos que para muchos no sabían qué contenían. Sin embargo, se supo posteriormente que estaban cargados con semilla genética del Adeptus Astartes, pero no se sabe a cuál capítulo pertenecía dicha semilla genética. Y bien, esta fue la segunda parte de la saga de la Cuarta Guerra Tiránida. Si quieres más videos como este, por favor, no olvides pedírmelo en la caja de información, estaré leyéndote como siempre. Esto ha sido El Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!